¿Lista? Ahí estamos ¿Seguro? ¿Está bien? ¿Seguro? Ahí está ¡Órale! Amigos, amigos ¿Cómo se encuentran mis majes? Mis majestuosos Un día más en El Salvador El pulgarcito de las Américas ¿Qué opinan de mi cubrebocas, eh? Me lo regaló un capo hace rato El Salvador de un lado El fresco Najib del otro Me llama la atención que de verdad aquí puedes comprar Todo tipo de souvenirs Con la imagen del presidente Y no solo eso, no solo eso, mis capos Claro que no Cubrebocas muy épico Pero siento que más épico aún Cablanga, eh ¿Qué opinan de mi playera? Yo tuve en El Salvador Comiendo pupusas Y me gustó Claro que me gustó Claro que sí Como me está gustando todo Todo este viaje Damos comienzo a este día En el pueblito de Huayúa Ubicado en el occidente De este chiquito Muy bonito país En el departamento de Sonzonate Están estos pueblitos que forman parte de una ruta Que se conoce como la ruta de las flores Porque es como muy, muy colorida Como tiene una arquitectura muy colonial Me dicen que es algo que vale mucho, mucho la pena Desafortunadamente no me da tiempo de hacer toda la ruta como tal Pero ahí, conocer un pueblito como este está muy cool Todos son pueblitos así De que, por ejemplo, este tiene como 25 mil habitantes Obviamente lo más típico es su iglesia Su arquitectura Sus parques Su puestito de la calle Su comidita Sus artesanías Ya saben De este tipo de pueblitos Muy típicos de Centroamérica Bueno, Latinoamérica en general Aquí damos inicio brevemente Nada más para mostrarles Cómo es esta vibra Como de pueblitos mágicos Por así Por llamarlos de alguna manera En este preciosísimo territorio Bueno, hoy nos espera Un día lleno de aventuras Lleno de mucha, mucha diversión La tierra de las pupusas Nos espera Vamos a salvadarle Aquí les van algunas palabras salvadoreñas Que he estado aprendiendo Han llamado mucho mi atención Así que dije ¿Por qué no se las comparto? A los capos A los cracks Chéquense Una palabra que dicen muchísimo aquí es Cabal Les gusta así de todo Cabal, cabal Significa como que Como que ya entendiste algo Y te están diciendo Ajá, así mero Por ejemplo Pides una dirección en la calle Oiga, ¿para dónde me voy al supermercado? Eh, agarras esta calle Y ubicas Ah, la calle que tiene el caballo Cabal, cabal Es como así Como ya entendiste Cabal la dicen mucho Luego está la palabra maje ¿Qué maje? A ver Siento que internacionalmente La palabra maje Creemos que el salvadoreño La dice mucho Y sí Pero al menos Yo no la he escuchado tantísimo Como creería Tal vez Porque me dicen Que la palabra maje Se usa ya cuando tienes confianza Tal vez por eso Es que no me han dicho a mi maje Yo pensaba que era como Literalmente como amigo Que sí, sí puede ser Pero también ya es como Muy confianzudo Como que Si se le dice a alguien Que no conoces Incluso puede llegar a ser ofensivo Entonces sí Maje Sí se usa bastante Y por último La que me ha llamado mucho la atención Es la palabra mara Que mara Se refiere O sea, por ejemplo Yo creía que mara Siempre era por la mara salvatrucha ¿No? Como porque es lo que escuchamos Del salvador Que la mara salvatrucha La mara Entonces de verdad Yo he llegado a escuchar así que Ay te está esperando mucha mara Allá afuera Y yo así de a perro La pandilla me va a llevar Pero ya después He aprendido que mara Se refiere A un conjunto de personas Como Por ejemplo Yo que soy mexicano Diría como la raza Ahí te está esperando la raza La raza vino a verte La mara vino a verte Entonces si mara Realmente se refiere A un grupo de personas No Vaya creo que nunca he escuchado Que usen la palabra Nada más mara Para referirse a la mara salvatrucha Entonces si Que tal curioso ¿No? Continuamos Continuamos Me trajeron a conocer un lugar Bien bonito Que se llama Portezuelo Que tiene como Como de todo Que si caballos Que si actividades Puedes dormir así como En un concepto de glamping Por ejemplo Este es un como pueblo western Y puedes dormir Que si en la comisaría En el banco En la carreta de los caballos Está chulo Está chulo Bueno Vamos A recorrer Chéquense este Vaya dato perturbador Aquí este lugar Tiene un cementerio De caballos Que literal O sea yo pensé Que era parte De la ambientación Porque todo está ambientado Como si el pueblo De vaqueros De los indios De Como que tiene esa ambientación Entonces yo dije Ah es parte de la ambientación Claro que si Pero no Me dicen que es muy real O sea que todos los caballos De acá como para paseos Que de hecho aquí A mis espaldas Podemos ver unos cuantos Todos nacen acá Y mueren acá Entonces cuando mueren acá De verdad los entierran O sea Literalmente es un cementerio de caballos Vaya dato perturbador Que divertido este lugar O sea A ver Es que en general les digo Me han enseñado lugares Como con un turismo bien bonito Y este en particular A ver Les digo que se puede acampar Por ejemplo Ahorita les enseñé El pueblo vaquero Este es como el pueblo apache Y chéquense Los cuartos Para dormir Son como tipis Como casitas Entonces chéquense Tienen dos pisos A ver Puedes dormirte Aquí arriba Y es grande O sea Vamos a ver Que tan grande es Mane, mene Grande Aquí duermen Tres brothers Tres brothers De tamaño promedio Aquí duerme otro Acá otro Acá otro O sea Seis personas cómodamente En este cuartito Wow Está bien cool De verdad Está bien chistoso Me han llevado A tantos lugares Como con turismo Tan bonito Es que lo recalco Es como turismo Que de hecho No te esperas De primera instancia A ver Que como que si me dan ganas De hablar con el dueño Y decirle Déjame invertir tantito aquí Porfa Véndeme una partecita Porque si wow Los veo y digo Estas son minas de oro Del turismo Como es que no todo el mundo Quiere venir aquí Está muy chulo Que lugar tan creativo Que ojo Ojo Hay que recalcar O sea Me dicen que realmente No es como que estos lugares Necesiten Yo realmente A ver Nunca afecta más difusión No pero Si me dicen que estos lugares Son muy populares Que en un fin de semana Hay 700 personas aquí Si si Este lugar que me trajeron Es muy bien conocido Que si para la fiesta infantil Para el domingo familiar Y si me lo imagino Completamente Es enorme Es masivo Está chido Andamos haciendo un laberinto Ahora Esto está bien cool Es un laberinto Hecho con Cipreses Que me cuentan Que es el laberinto Más grande De todo Centroamérica Mide 45 metros Por 45 Y tomó 8 años En construirlo Este está ubicado En el En el Cultivo cafetalero Albania Me dicen que se llama Por aquí Apaneca El pueblito es Apaneca Que también conforma Parte de la ruta De las flores Y este lugar en si Es como importante Porque si que atrae Muchísimo turismo O sea es como Es como el lugar Que hace que la gente Quiera parar En este pueblito en particular Y la verdad Me lo explico completamente Yo desde que Me lo sugirieron Dije Esto suena muy interesante Desde aquí A ver Obviamente no se ve Bueno a ver De hecho si es muy impresionante O sea se ve muy bonito El hecho de estar rodeado De puro cipres Desde arriba Desde arriba Obviamente la vista Es mucho mucho más impactante De hecho Un compa que conocí aquí El Saúl El brother Me está haciendo el favor De volar un dron El brother tiene un dron chido Entonces lo anda volando De hecho anda pasando por aquí Para que ustedes puedan verlo Desde arriba Que se ve mucho mucho más increíble Entonces si 45 metros por 45 En esta finca Cafetalera Un laberinto Cuya intención es Pues esa Perderte Encontrarte contigo mismo Tener una reflexión poética En el proceso Vamos Vamos a perdernos Y a encontrarnos El tiempo promedio Para encontrar el camino En este laberinto De como media hora 45 Por ahí Vamos a ver A ver si no Me tardo yo como dos horas Y lo que está bonito También es que en este lugar Tienen también como Hay como una estructura Para que la gente Se eche como en tirolesa Y también Para que Para que anden en bici En el aire O sea hay como unos cables En los cuales la gente Puede andar en bici Está bonito Si está bien como Bien turístico Ahora vamos a ver Orale No es que si es igualito Igualito todo A ver siento que La estrategia aquí Es como Fijarnos Más o menos En Ok como en escalones Tales como Ciertos cableados Que podrían ser Característicos Para más o menos Ubicarnos Y no perdernos Me siento Saben que Como en la película Del resplandor De Stanley Kubrick No sé si entiendo Mucho esa referencia Pero como en la Como en el laberinto Del hotel Overview El Danny Huyendo del Jack En plena nieve Algo así me siento Por aquí ya pasamos Miren En este tipo de cosas Hay que irnos fijando Rojo Claro que sí Ah miren Ahí están los Las bicis Que les digo Este brother Anda en una bici Ahí Está bien chido Ahí se ve Muy divertido Eso se ve muy cool Alom dice que vamos bien Tú ya habías venido ¿Verdad Bayron? Una vez Y lo hicimos con Ferna Y si lo estoy haciendo Increíble Estás haciéndolo De huevos Tú eres de huevos Este hombre Es una hermosura Sí que lo es Sí que lo es Ah sí mira Creo que ya llegamos Creo que ya llegamos No Nos metimos por otro lado Porque ya aquí Fernan tú ya llegaste Pero es que aquí estás Brother Miren Acá está este perro Por eso también no me han ayudado Pero Nos metimos mal Entonces Ah no pues por acá No no es cierto Máquina Fiera Tifón Mastodonte Victoria Aquí O sea sí pero como llego ahí Como coño Bueno y el objetivo final Es encontrar una campana Ten ten y la tocas Y ya con eso Pero Por acá Sí No Exacto Exactamente Ahí está pero No siento que acá Nos estamos alejando Oh no Ya me empecé a desesperar Oh no A ver por acá Wow O sea justo cuando creí Que ya habíamos llegado Se alargó la cosa Ya estamos muy muy lejos No Oigan no Si está largo Si se Si se pone complicada Esta vaina Polo borgo Aparte me gusta el detalle De que Estos brothers O sea de verdad No quieren que la gente Haga trampa Pusieron de que Alambre de púas Miren ahí se ve con la cámara O sea es un alambre de púas En todos lados Es como quieres saltarte Carnalito Pues si te quieres saltar Tendremos que romper Tu pantalón nuevo ¿Qué opinas de eso? Por cierto Dato curioso Este es el laberinto Más grande De toda Centroamérica Y Están tan empeñados De verdad En mantener su título Que ya hoy por hoy Están Trabajando En una ampliación Para Seguir siendo el más grande Como que estos brothers Quieren quedarse con el título ¿Qué tal? Peculiar título Por el cual estar detrás Pero Se está logrando ¿Cuál sea el más grande En el mundo? Esa es una buena pregunta Pero si el más grande De Centroamérica Está aquí En El Salvador En el Café Albania Llegamos ¿Qué pasa chavales? Ya hasta se aburrieron Ya hasta se pusieron a ver Sus videos de YouTube Llegamos aquí tres horas Esperando a Luis Pero bueno Más vale tarde que nunca Pero tú ya lo habías hecho ¿No? Sí, como cinco veces ya Ok Pues mira No lo hicimos ¿Qué nos tiramos? ¿Cómo media hora? ¿No mi Bay? Un poco menos Un poquito menos Sí, creo que el tiempo Estuvo bueno Estuvo adecuado Y cuando se llega ¿Qué se hace? ¿Se toca el campanón? Igual el momento De que subas Oh, sí Oh, claro que sí Pido un deseo Ok, tiene que ser en secreto El deseo, ¿verdad? Sí Claro que sí Pido mi deseo en secreto Y Tocamos la campana Sí Luisillo El monaguillo Ha llegado al centro Del laberinto Qué divertido Muy divertida actividad Ah, wow Desde aquí se ve bien bonito Miren Órale Desde aquí se ve Todo, todo Todos los caminitos Qué hermoso Están como bien Todo bien natural Todo bien verde Está lindo Gran spot turístico Para complementar La ruta de las flores Aquí en El Salvador Pues venga A darle ¿Lista? Ahí estamos Ahí estamos ¿Seguro? ¿Está bien? 100% ¿Seguro? Ahí está Órale Órale, brother Sí Échame Vámonos Capos Capas De tanta diversión Olvidé grabar una despedida Para este video Nos dimos cuenta Yayito y yo Mientras editaba este video Pero vaya día increíble Que se tuvo en El Salvador Bellezas tan deliciosas Como una pupusa Espero que este video Les haya gustado Que hayan disfrutado Que hayan aprendido algo nuevo Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Majepin Pollo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!